todas están en botellitas de cristal ya os puse un vídeo anterior enseñando todas mis plantitas que tengo en tarros pequeños estas están todas en tarritos de cristal tarritos de perfume en toda clase de botellas de cristal empezamos por aquí son plantitas de jade muchas de ellas estas son botellitas bueno, botellitas de estas pequeñas que se vendían antes de licor mirad este cenecio está súper bonito este es el seducor esta mañana he estado limpiándolas las que se habían muerto las he quitado he vuelto a colocar otras esta por ejemplo mirad que bonita que es esta creo que es una cláusula perforata variegada esta lleva en este tarrito bueno, ya no se ve la marca del perfume y llevará pues quizá, quizá lleve más de un año ahí todos son perfumes mirad la class flambus cosa esta sí que la he puesto esta mañana nueva porque la que tenía ahí pues se salía muerta y otra mirad las plantitas de jade estas también llevan ahí mucho tiempo están en esas botellas, ¿veis? están verdes en el moho que tiene pero mirad como han crecido esta es otra plantita de jade variegado esta plantita a ver mirad esta esa que está ahí ¿veis sus raíces? es la plantita de esta del dinero y llevará ahí como dos, tres meses quizá ya está ahí mirad solamente tiene la piedrita y agua nada más mira que bonita que está aquí tengo otra variegada aquí hay una otra de estampia con un segundo Himalaya bueno pues ya veis esta es de una hojita de propagación aquí en este tarrito de crema también son hojitas de propagación aquí otra plantita de jade esta también lleva ya bastante tiempo en esta tarrina esta esta las he puesto hoy porque las que tenían se habían muerto esta ya también lleva más tiempo en esa tarrina de un poquito de polvo en esa tarrina de crema esta también está ya bastante tiempo esta pequeñita mirad que bonita que está también lleva bastante tiempo y esta lleva pues quizá, quizá lleve seis, siete meses en esa botella de cristal así se ve mejor mirad esta también es un sedun Himalaya y y lleva muchos, muchos meses aquí dentro hoy he puesto otra que aquí había otra y se ha secado y que también le he puesto esta hay otra este era un jarrón de cristal que también lleva aquí mucho tiempo tiene por ahí un piquito roto este no es de cristal pero mirad bueno y estas son todas mis mis carritos de cristal aparte están las las tazas de porcelana pero bueno hoy quería enseñaros solo el cristal están súper bonitas mirad estas plantitas van de maravilla plantitas de jade son las que más aguantan esta también está aquí mucho tiempo mucho quiero decir quizá más de un año este también lleva aquí mucho tiempo lo que pasa que hoy pues la he sacado y le he puesto tierra limpia y piedrita nueva mira la tazas de cántia como está bueno amigas espero que os guste mi pequeña colección de botellitas pequeñas de cristal y con poquito mantenimiento están súper bonitas así que es verdad que están al aire libre y cogen polvo bueno es lo que hay en la calle pero preciosas nos vemos amigas adiós y y y y y y ¡Gracias!